Ahí hay señal, ahí me ven Ahí me ven Ahí mejor Ahí me ven bien, díganme que sí por favor Looks terrible Looks terrible Bueno, estoy tratando de hacer lo que puedo El wifi de aquí no es muy bueno, no sé por qué tengo tan mala señal Pero bueno, los quiero mucho Ya no me pude conectar con Jared porque no me mandó la solicitud Y bueno Jared, I send you a big kiss, thanks for... Send me... send me the request This is great, he's saying Can you send me the request, please? Because I can't... I can't connect with you I'm happy to sit in here with all the fans I did... The request Maluma Oe Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo conectarme con ustedes? Díganme por favor para conectarme ¿Qué mierda esto, eh? Es que de verdad Go, go live ¡Ah! A ver ¿A qué hablar? ¡Oy! ¡Lo logré! Llevo una hora tratando de conectarme y no puedo Pero ya, ya sé cómo Es que es la primera vez que hago un live Yo y me conecto con gente ¡Oy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ratoncita? Bien, ¿y tú, pollito? Bien, ratoncita ¿Cómo vas, güey? Pues, de la chingada, ¿no? ¿Tú siempre andas de la chingada? Yo siempre ando de la chingada, güey No, yo nunca estoy de la chingada Ahorita sí estoy de la chingada porque mi abuelita está Está en Madrid Está... Espérate, espérate que mi mamá Mi mamá está viendo el live y no me deja concentrar Mi mamá ¿Quién? ¿El cucho? Mi mamá La cucha, la cucha La cucha, mándale saludos a tu mamá Dile que la quiero, que la extraño Escuchó ¿Se escuchó o no? Que le mando un beso enorme Mami, ¿qué besos de Beli que te extraña? ¿Cómo estás, ratoncita? Pues, preocupada por la situación Pero feliz de que por fin ya puedo conectar Es que me siento que no... No sé hacer bien las conexiones Con estas cosas de los live Ya sabes que no soy tecnológica ¿Pero para qué te querías conectar conmigo? O sea, ahí estaba Jared Leto Pues, te escogí a ti primero No, cabroncita Es terrible mierda Lo dejé ahí al pobre Ahorita me conecto con él Eh, háblame, ¿cómo vas? Pues bien, la verdad Preocupada, obviamente, por la situación Pero pues contenta de saludar a la gente De poder estar en contacto con los fans Y pues darles un poquito de cariño De ánimo De hecho, les canté una canción hace ratito La de luz en la edad Y en la oscuridad ¿Y por qué te dio por hacer este live? No entiendo Ya me lo habían pedido mucho Y quería saludar a la gente Ya sabes que no es tanto lo mío Pero pues trato de estar conectada de repente ¿Tú qué tal? ¿Qué ha sido de tu vida? Yo, muy bien Bien, tranquilo En Medallo Estoy en Colombia Disfrutando a mi familia Disfrutando a mis perros Por fin Pueden hacer un poquito de silencio mis amores Gracias, los amo Disfrutando a mi familia A mis perros Porque te acuerdas que te había contado Que estaba construyendo una casa Hace muchos años Sí Y por fin Ya la tengo lista Y estoy aquí Pues nada Todo bien Pasándola Obviamente también preocupado por la situación Pero Pero estable Creo que era necesario Que muchas cosas de estas pasaran Para crear un poquito de conciencia ¿Me entiendes? Entonces Estoy bien La verdad estoy tranquilo Lo más importante es estar saludable Y estar en familia en estos instantes Entonces Nada, estoy bien Estoy de acuerdo contigo Luego me tienes que enseñar unas rutinas de ejercicio Ahí No Pero para que si a ti no Para que si a ti no te gusta hacer ejercicio No les mierdas O sea Una cosa es que no me guste Y otra cosa es que deba de hacerlo Bueno ¿Y cuál manda? Para la salud ¿Y cuál manda en las dos? ¿Cuál pesa más? La salud Ah, ok ¿Y tú ya entrenas o no? Sí Sí, ya entreno un poco ¿El codo? Oye, cuando Bueno Yo sé que ahorita no piensas venir a México Pero cuando O sea, cuando Cuando se acabe todo esto ¿Por qué no te tomas unas vacaciones en México? Que aquí las playas están hermosas ¿Sabes? ¿Sabes a dónde tengo ganas de ir? ¿Cómo? Eh, me han dicho que Acapulco es muy bacano, la verdad Acapulco es hermoso Y además le debes ¿Te acuerdas de Ingrid? Claro ¿Te acuerdas de Ingrid? Que jugábamos fichitas con Ingrid en Acapulco Me está diciendo que le debes una ¿Qué pasó? Que jugábamos fichitas Es que espera Es que espera Vení, vení, vení Espérate Espérate, espérate ¿Te acuerdas de este becerro? ¿Te acuerdas de este becerro? ¡Belly! ¿Cómo no vas a acordar de ese becerro? Si tiene la misma cara No cambias ¿Cómo estás? Yo estoy bien, Ivo ¿Todo bien? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Acapulco? No, ya no ¿Quién? Ahí ha ido a Acapulco ¡La yegua! ¡Es la yegua! ¡La yegua! ¡La yegua! ¡La yegua! ¿Qué más? ¡La luma! Ingrid, ¿cómo estás, corazón? Me debes una cena ¿Te acuerdas de mí, no? Claro que sí ¿Te acuerdas? Jugamos cartas Oye, o bichitas Como dice Belinda Bichitas, bichitas Bichitas Y me debe Belinda Y tú una cena Y me dejaron ahí botada No, pero es fue culpa de ella Es que no Es que Juan Luis No paga sus apuestas Ah, ok Igual ¿Cómo están? ¿La están pasando bien? Pues bien Dentro de lo que cabe Encerradas Pero bien La verdad es que sí están muy contentas Bueno Eso es lo importante Que estén bien Y que haya salud mental Eso es lo más importante de todo Estar sanitas del cerebro Más que otra cosa ¿Cuándo nos vamos a ver? ¡Qué guay! ¿Qué ha sido de tu vida? Bien, bien Beli Beli, bien ¿Qué ha sido de tu vida? La llego Muy bien Me has hecho mucha falta, Beli Hey, Beli ¿Cuándo vienes a Colombia, pues? Pues cuando me invites, pues A Medellín A Medellín ¿Tienes que ir a Medallo? Tengo que ir a Medallo Me encanta ¿Quién dice? Mi tía es que llego Mi tía Judy Ah, claro Judy Hey ¿Qué dices? Beli ¿Qué dices? Vente para acá Hey Sí, pues cuando se acabe este tema Voy a saludarlos, ¿va? ¿Tú dónde estás? Yo estoy en México En Acapulco Ah Ah Ok En Acapulquito Ahí está Acapulco ¿Sabes qué me hace mucha falta? Los sopes Los sopes y el buen tequila Ay, los sopes son buenísimos Me acabo de tomar yo un shot de tequila ahorita Porque me puse muy nerviosa Porque no me podía conectar Y entonces La suya, me siento mejor Aquí también estamos súper nerviosos Porque es que no me podía conectar por la señal Y me pone mal eso Véanme ¿Para dónde te vas, cabrón? No te vayas que me pone nervioso O sea, si te vas de mi lado ¿Qué dices? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Ey ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás, Belinda? Te acuerdas de la hamburguesa del Corral La hamburguesita del Corral En Bogotá Qué bomba Muy buena Te comías una diaria Eso es el Corral Estabas desayunando Limonada de coco Limonada de coco Limonada de coco Oye, ¿te acuerdas Juan Luis, te acuerdas con tu abuelita? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué me creía un león? No, qué horror ¿Te acuerdas? ¿Qué me pasó? Había, estaba borracha ¿Qué me pasó? No, una cosa es estar borracha Otra cosa es estar como Estabas tú Caída de la perra Le llamamos en Colón ¿Te acuerdas de esas escenas? No, yo ya las Como que las tengo Fragmentadas Borrosa No, no No, pero las tienes que tener Muy, muy Muy conscientes ellas Para que no las vuelvas a repetir ¿No las he vuelto a repetir? No ¿Me creía? ¿Me creía? ¿Qué me creía? Romeo Un león ¿Qué dice la yegua? ¿Qué te creía Romeo? ¿Qué te creía Romeo? La yegua estaba No sé, en Bogotá ¿Dónde? ¿Estaba la yegua En ese viaje? La yegua siempre ha estado ¿Qué te pasa? No es que está aquí El idiota ¿Verdad? Ya sé Pero no me acuerdo Si él fue En Santa Fe de Antioquia Santa Fe de Antioquia Santa Fe de Antioquia Obvio En Santa Fe de Antioquia Que empecé a morder a mi abuela Muy linda ¿Qué dice? Que estábamos en Santa Fe No Seguro Si estuviera viendo esto Estaría feliz Recordándote Dile a la abuela Que la quiere Ven ¿Cómo están tus papás? De verdad ¿Cómo están tus padres? ¿Bien? Mis papás Bueno, pues Están Guau, guau Qué risa Tan chorizo Están bien Mi papá Mi papá está solito En la casa Y mi mamá está en Madrid Con mi abuelita Que mi abuelita No está bien Ok Pues ahí estamos Hablando todo el tiempo Por teléfono Extrañándonos Y pues tratando De pasar Ay, gracias Gracias Tratando de Ay, pero esta luz Está muy fea Como blanca Pero si tú eres blanca Bueno, más Un quesito Un quesito Mamá, pues que no te ves Bien del todo Te ves ahí como A tres cuartos ¿Tres cuartos? Qué tonto eres Oye, tres Ey, tres cuartos Oye, tres cuartos Hablame, tres cuartos Que Ah, bueno Que estamos hablando Por teléfono y demás Tú estás con toda tu familia ¿Dónde está tu abuelita? No, mi abuela está Mi abuela está abajo Medellín Pues lo que pasa Es que yo en Medellín Vivo como en la montaña ¿Se me entiende? Cerca del aeropuerto Entonces Entonces Mi familia ¿De qué te ríes? De esa Esa carita Entonces Entonces Mis abuelos Vienen abajo En Medellín Y yo vivo En la montaña Por eso es que No estoy con ellos Y como yo estaba En Europa Preferí quedarme Solo en la casa ¿Me entiendes? Es mejor Pues obviamente Evitar cualquier Cualquier tipo de contacto Bueno, pues Mándales muchos saludos De mi parte Que los quiero mucho Y Qué increíble Ver a la yegua Después de tanto tiempo No saben Los recuerdos Que tengo No, yo Los recuerdos Que tengo yo De ese viaje padrísimo ¿Qué estás fumando? ¿Quién? ¿Qué fumas? Ey ¿Qué estás fumando? Ey ¿Tú no fumas? Yo no fumo Valle de Bravo Hacían una juca Muy bacana De ellas Las jucas En Valle de Bravo Estaban buenas No, pero No me contaron Te contaron bien No te contaron mal Ay, yo quiero juca Compárteme Ay, mi puta Ay, hombre Bueno Beli ¿Entonces hasta ¿Cuándo te quedas allá? Pues Hasta el nuevo aviso Yo creo que van a cerrar Las carreteras Entonces aquí voy a estar Un buen rato Y no sé Pero Pues Estamos en contacto Gracias por Unirte a mi live Saludar a toda la gente A todos los fans Que tienes de México A mí Que hace mucho Que no hablas conmigo Que no nos vemos Te quiero Te deseo lo mejor Igual A ti A tu familia Y Nada Espero verte ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo es que era? ¿Cuál canción? Mi favorita ¿Cómo era? Por puta Marius ¿Tú sabes cuál? ¿Tú sabes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh ¿Cuál canción? ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción De Cristina Aguilera Y Alejandro? ¿Cómo era? ¿Cuál Cristina Aguilera Y el gato? Y Alejandro ¡Ajá! ¡Ah! Quiero en tus brazos abiertos Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente Conmigo Hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo y hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti ¿te acuerdas? no voy a ratoncita oye, ¿ahora cómo te quito de aquí o qué hago? vamos a mandar para la mierda, pues es que esa es su voz o tú cuelgas o cómo es esto yo no quiero colgar si quieres habla conmigo todo no tengo nada que hacer no, cuelgas tú cuelgas tú o cuelgo yo ¿quién cuelga? ¿eh? cuelgas tú o cuelgo yo ¿quién cuelga? no entiendo no, tú cuelga primero ay no cuelga tú cuelga tú ay no tú cuelga no quiero colgar colgamos a la de tres una una bueno bueno ratoncita cuídate mucho corazón estás muy hermosa saludos a tu familia saludos a Nachito y a Nachito que lo quiero mucho que lo lleve en mi corazón claro que si yo le digo de tu parte ahí está abajo Nachito con su novia ¿qué pasó? cuando veas a Nachito le haces así que Juan Luis te manda a decir ¿qué pasó papá? ¿qué pasó papito? yo le digo de tu parte cuídate mucho chao 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 amor cuídate ya se me fue Jared Díaz yo creo que hasta se sintió el pobre que a mí le contesté a ver ¿cortaste? ay no he cortado bueno oigan los quiero mucho qué divertida conversación ¿verdad? es que Juan Luis es un personaje nos llevamos muy bien y es un tipazo desde hace mucho somos amigos y bueno te adoro Javibi Félix te mando un beso canta no entiendo ¿quieres que cante? acabo de cantar hace ratito ¿cómo está la señal? quiero que me digan si está bien o está mal la señal ¿está mejor? ¿ya no tengo batería? ¿quién dice? si tengo ya lo estoy cargando con este cablecito salúdame hola Cindy ay cu Rosario te mando un beso Lola escorpión escorpión vamos a hablar con el escorpión a ver hola qué tranza me linda ¿cómo estás? bien ¿y tú? muy bien qué gusto saludarte ¿con quién estabas hablando? me estaba poniendo bien pinche soloso estaba hablando con un amigo pero no tiene importancia no te preocupes tú eres mi favorito ya sabes eso me gusta oye qué más te la estás pasando allá en Acapulquiri pues bien bien obviamente estoy preocupada por la situación en general pero pero contenta de saludar pues a los fans y a todos mis amigos y encontrarme a a personas que no había visto con los que no había hablado en mucho tiempo así que bien ¿tú cómo estás? ¿cómo está tu familia? ¿cómo están tus múltiples novias? hola se cortó ¿verdad? ¿me ves? ¿no me ves? ¿si me ves o no me ves? sí te veo ¿me ves? te estaba diciendo que andas en friega y de repente pues te olvidas de muchas cosas que pues te gustaba hacer como estar allí echándote tus caballitos y así ¿eh? ya ¿qué dices? que cómo te lo estás pasando que ¿cómo está tu familia? porque el otro día veí que estabas medio preocupada por tu abuelita y por tu mamá por mi suegra y así la verdad la situación está complicada en España mucho más que aquí en este momento y pues sí muy triste pero trato de animarme trato de mandarle buena energía a mi abuelita y mi sueño es que se venga a vivir a México conmigo entonces a ver si después de este tema pues logro convencerla y acompáñame a Madrid por ella porque no se quiere venir a México ya le dije todo el tiempo ven a México ven a México y no quiere la abuela hay que convencer tu abuela ¿tu abuela es soltera o casada? te están preguntando Scorpión ¿te gusta el chile ancho? ¿qué es eso? no, no ya empiezas a leer pendejadas Belita porque te van a orgullar ¿por qué dicen eso del chile ancho? ¿qué significa? pues no sé pero seguramente te suena como albur entonces mejor no le das ni preguntas ni nombres porque luego te empiezan a alburear y luego te vas a convertir en trinitópico estoy embarazada es tuyo mi hijo dice una ¿a quién embarazar? por supuesto que es mío Belinda en exclusiva Belinda está embarazada del escorpión dorado y lo confirmó en un live en Instagram cállate oye ¿cuándo vas a hacer el rato con Ana Paola? ¿otra vez? ¿es cierto que la odias? nada que no ahorita no hay vuelta ahorita hay que estar en las casas pues sí pero imagínate que hagan un dueto aquí en Instagram a ver si se hace ok estaría bueno ¿no? estaría chido oye ¿tú estás bien? ¿tu familia está bien? mira tengo muchas familias porque mi corazón es muy grande todas están bien todas mis mujeres están desinfectadas todos los hijos que me han imputado también están desinfectados pero sí todas están chidos gracias a Dios gracias a que a que pues también se han mantenido las pinches distancias porque está cañón la gente como que le vale madres apenas acaban de cerrar las playas allá en Acapulco ¿sí supiste? que a partir de hoy a la medianoche están cerradas las playas en Acapulco no sabía eso lo acaban de decretar hace unas cuantas horas las playas de Guerrero las playas de Baja California las playas de Jalisco y las playas de Quintana Roo cerradas a partir de hoy a la medianoche ay pues bueno hay que quedarse aquí no importa pues sí ¿me estás choreando? no, no te estoy choreando es neto ya no vas a poder ya no vas a poder enseñar tus bikinis allá en las playas mexicanas por lo menos hasta nuevo me he quedado aquí ah bueno está bien porque ahí están luego los paparazzis ya vieron dónde vives entonces de cuidado no, es en serio te lo estoy diciendo neto están cerradas las playas de México no sé si hasta nuevo aviso por lo menos todas las semanas para que nadie se acerque en este momento bueno pues gracias por la información de nada Joaquín para la playa qué bueno que me dices de todas maneras no he bajado me he quedado me he quedado en la casa Beli ni te cree dice aquí alguien pues no me cree Belita porque luego es que a ver díganme ustedes si le creen se ve que su información es 100% real te lo juro por el peluche no lo estuche bueno escorpión te mando un beso ya me voy a desconectar si lo desconectate porque se te desconecta la hora gracias por conectarte y saluda a toda la gente que te sigue a tus mujeres a tus múltiples familias gracias a todos los Belifans les mando una ribón y a ti Belinda ya sabes te mando mis sueños más este más secretos tú ya sabes cuáles son nos estamos viendo cuídate mucho cuídate a tu familia y a todas las sabrosas que te rodean bye ok adiós ¿cómo pasas de Maluma al escorpión? un gran cambio ¿verdad? bueno pues hay que tener amigos de todos lados hola soy tu fan flopera te adoro despídete de mi amiga los quiero mucho a todos prometo más seguido ¿qué canción quieren que cante? ¿quieren que cante una más? ¿la mejoraste? ¿la mejoraste? saludos a Majo un beso Ecuador quiero mucho a toda la gente de Ecuador si quieren que cante algo díganme ¿qué canción quieren que cante? si no pues me quedo hablando saludos desde Mexicali muchas gracias saludos a Mexicali Karina ay saludos desde España muchos saludos a España espero que las cosas mejoren pronto saludos desde Guadalajara Clara Diego muchos besos amor a primera vista si quieren no me vuelvo a enamorar con los ojos cerrados Lía Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda parecer si me encuentro en cueros el amanecer Lía con tus labios a los míos respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mate el pez Lías telarañas que enmarañan mi razón que te quiero mucho y es sin ton y son Lías cada día con el día posterior y entre día y día Lía 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 con tus brazos un nudo de dos lazos que me bate a tu pecho amor ya ay gracias bueno pues los quiero mucho me voy a despedir de todos perdón que hace rato teníamos mala señal y canta una de Bad Bunny Bad Bunny ya sabe Bad Bunny ¿cuál una de Bad Bunny? mamacito a ver díganme una de Bad Bunny si he escuchado pero no se me viene a la mente nada más el no oyo Bad Bunny baby busca una una famosa de Bad Bunny no puede ser vamos a cantar eso no existe Bad Bunny yeah Bad Bunny Bad Bunny díganme una de Bad Bunny no es la difícil ay mira ya me conecté don't be upset oh no I'm happy no I know it was hard but now I know how to do it I was just meditating and I stopped 15 minutes in and I said I should check and see if you got it back going ok congratulations you did Instagram live first of all let me tell you that is the first time that I do the live really connecting other friends so wow it's fair but I now I know you're so friendly I thought you would have connected with friends on Instagram live many times I'm friendly but I'm not used to doing these lives all the time so oh got it got it and you made it and even your wifi is better I can see your face now I can see your smile are you singing still where are you you're outside in the parking lot no I'm not I'm not outside the parking lot don't say that I'm here in the balcony of of my house oh and that's your back is that your backyard no in Acapulco oh you're in Acapulco ok yes nice place to go quarantine that's good you're staying home what are you wearing you have a robe on a green robe what are you wearing what are you wearing what is this quite nice whoa hey hey now slow down you're on careful it's a bathing suit careful this is live in front of a lot of people that's nice that's great that's great looks like something I may have I may have worn before you would wear these this is something you would wear um what is it cactuses all over cacti yeah maybe I would on stage maybe I would sometimes I've been known to wear a robe so what are you doing you're singing you're dancing you're wearing a bikini what are you doing on Instagram live for everybody I was I was singing uh two of my songs and they asked me for for a bad bunny song do you know like a bad bunny song of course a bad bad bunny song yeah I know bad bunny bad bunny I know because bad bunny wears the mask like me we both wear the mask for years we're ahead of the times he doesn't wear masks but yeah bad bunny wears the mask and stuff how do I know that you don't know that everybody will tell you everybody will tell you bad bunny wears the mask no bad bunny doesn't wear a ver oigan bad bunny usa mascara porque está diciendo este mi compadre que usa mascara si 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 esta seguro si yeah bad bunny so did you talk to bad bunny tonight no I didn't talk to bad bunny oh but they are asking me to sing a bad bunny song and I was like I don't know like I don't I don't have in my head a bad bunny song but he does like bad bunny baby like with this voice like oh 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 so that's pretty good he's he's pretty great right he has good sense of style yeah of course see I know I know things wow wow I can't believe it but he's cover the nose too you have to cover the nose you have to cover the nose when you wear the mask you can't just do the mouth you know yeah so you're doing a nighttime live stream you're going to stream all night no 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 you're my perfect finale like I'm going to hang up with you and then I say good night because I'm not used to do this all the time so yeah you got to do a little bit at a time you got good oh thank you so much I'm I'm I've gotten a lot of rest getting a lot of rest so yeah I'm 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 the finisher I'm the person who comes in and finishes things up I'm the cleaner I'm the cleaner I'm the headlining act of the last act of the night the cleaner but they're asking to say like if we can sing something together you have to sing in Spanish is there a I can't again I can't I can't can't do last year El lindo, lindo, los corazones. Beautiful. Perfect. Doesn't get any better than that. Does it keep going? That was beautiful. It was perfect. What a way to end your show. That's like the fireworks right there. But this song starts with a beautiful melody. Let me tell you something, Belinda. As I say, Belinda. Let me tell you something. I'm going to tell you something. You have just a beautiful voice. What a beautiful voice you have. Such an authentic, soulful, really unique voice. A beautiful voice you have. And I love to hear it. Especially this with no instruments, just singing out in the night. That's wonderful. And, you know, it's a great thing that you come on and keep everybody entertained in such a difficult time. And I know everybody's excited to spend a little time with you. And it's good to see your face, too. You're such a talent, you know. I'm your big fan over here at Belinda. Thanks for having me. We've known each other for a long time. And I admire you. Yeah, 100 years. Huh? So, be safe in Acapulco, okay? I promise. Don't go to the beach. No beaches. You have to stay home. I'm home. And eat the rolled up tacos, taquitos. That's it. Taquitos. Stay home. Little tapetillo sauce. Say taquitos. 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 That's it. With a little tapetillo sauce. And then you're good, okay? Okay. Ciao. We'll see you soon. Yes. We'll see you next time. We'll have a little practice, okay? Ah, yeah, yeah, yeah. We have to practice that song. Because it sounds good. Yeah, yeah. I bet. I'm with two people. I bet I need to pray and sing a little bit. Come on. The next time, me, you, and Bad Bunny. We'll do a trip, a trio, okay? That's right, yeah. Me, you, Bad Bunny. Bye, bye. Bye. Adios. Adios. Mi amiga. Allá se desconecta. Ah, perfecto. Bueno. Qué risa. Que Bad Bunny no nos escuche. Es con cariño, eh? No piensen que, que con mala intención. Al contrario, es un, es un gran artista. Bueno. Los quiero mucho. Ya me despido de todos. Y nos vemos pronto para hacer más likes chistosos. Okay? The app. Ah. Bueno. Los quiero. Bueno, luego llamo a Babo del cartel. A ver si me contesta. Otro día lo hago, lo prometo. Que me sé, me encantan sus canciones, pero me da un poco de vergüenza cantarla completa por aquí. Okay? Bueno. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Quédense en sus casas. Pues acuérdense, es muy importante quedarnos en casa. Podemos leer, podemos ver películas, podemos hablar con la familia, podemos cantar, podemos escribir canciones, podemos maquillarnos, podemos vestirnos para estar en la sala. Podemos hacer muchas cosas en casa. No hay que salir. ¿Ok? Saludos desde Atlanta. Regresa. No, ya se fue Maluma, ya no puedo hablar con él. Pero bueno, otro día trato. Los amo. Cuídense mucho. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.